Música 7 minutos de la mañana, televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo, la noticia correspondiente este día, martes 20 de abril del 2021. Ecuador ocupa el puesto número 96 en el mapa 2021 de libertad de prensa. Además, un dato interesante, 600 periodistas en el mundo perdieron la vida por COVID-19 durante el fatídico 2020. Con este preámbulo informativo, saludo como cada mañana a José Luis Arevalo. Qué gusto, José Luis, buenos días. El gusto es mío, mi querida Luisa, compañera y amiga. Estamos listos para llevarles a todos ustedes, amables televidentes, lo mejor de información aquí, en la noticia primera emisión. Y lo hacemos de la siguiente manera, contándoles que analizan pruebas de un ciudadano contagiado de COVID-19, que tendría la cepa brasileña, esto en Porto Viejo, provincia de Manaví. Cuatrocientas personas están bajo vigilancia epidemiológica en esa ciudad. El paciente se encuentra estable. La alerta la emitió el Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito, que mencionó que una de las muestras que llegó hasta su laboratorio proviene de Porto Viejo, y según los especialistas, porta la variante brasileña del COVID-19. Ante eso, el director zonal 4 del Ministerio de Salud Pública reaccionó. Una actitud irresponsable, el hecho de que alarmemos, confirmando cuando no se tiene una voz oficial, genera alerta tanto en la comunidad médica como en la comunidad ciudadana, y es algo que realmente no es correcto. El único órgano autorizado para emitir una voz oficial es el INTI. Aunque por acá en Porto Viejo todavía no tienen los resultados, las acciones preventivas para el paciente y también para el círculo familiar, y las personas con las que tuvo contacto en los últimos días, son vigiladas por personal médico. Son aproximadamente 400 personas que se encuentran entre familiares, por situaciones laborales, comerciales, y entonces en base a eso se estableció, como lo dicen los lineamientos, un cerco de mil metros a la redonda, y entonces esa es la cantidad aproximada de personas que están siendo ahorita objeto de nuestra investigación. En tanto al ciudadano cuyas muestras son analizadas en Guayaquil, se encuentra en su casa, estable, y de igual manera sus allegados. Los cuales algunos han requerido hospitalización, pero han salido, o sea, en este grupo familiar no ha existido fallecimiento de ninguno de sus miembros. Quienes a que se confirma o se descarte si existe en él la variante P1, por acá se sigue luchando en las salas de cuidados intensivos. El virus sigue y las condiciones de pandemia de una transmisión comunitaria no han cambiado y no van a cambiar por el hecho de identificar o confirmar una variante. En Manaví existen 24 fallecidos por COVID-19 diariamente, informó Charlie Pisa. Y las diferentes variantes del COVID-19 han provocado contagios más rápidos y letales. Frente a esto, los expertos recomiendan mayores cuidados en la población. Las cosas se complican cada día más en torno a los contagios que produce el COVID-19. Pero de la variante clásica del virus podemos nombrar al menos dos más que intensifican los infectados. La variante británica es una variante que es muy contagiosa y que se transmite muy fácilmente, afecta con mayor gravedad si se quiere a las edades más jóvenes. Pero si esta variante aumenta la velocidad de contagio, la brasileña se apunta como la más agresiva. Es decir, su velocidad de transmisión, su facilidad para contagiarse, su facilidad para romper la barrera de la mascarilla, hace que se contagie mayor número de personas. Frente a esta situación, la propia ciudadanía llama a ser conscientes a quienes no se cuidan y son los principales causantes del aumento de enfermos. Claro que da miedo y nosotros tenemos que protegernos, porque no sé si la mayoría de la gente no tiene miedo a la muerte. En cada esquina hay gente tomando, gente reunida, dice distanciamiento y toman hasta en el mismo vaso. Cuidarse es lo único que queda, aseguran los expertos. Algunas medidas incluso deberían ser intensificadas, dicen. La doble mascarilla en términos de que si estamos en un ambiente cerrado, nos previne más contra el riesgo de contagiarnos, sobre todo con la variante brasileña. Y ni así, dicen, se podría asegurar que todo marche bien. Ahora usted puede estar a muchos más metros de distancia, se cree incluso, algunos estudios que en supermercados, estando a 7 u 8 metros separados por un pasillo, han habido personas contagiadas por los aerosoles que se han suspendido. La gente pide mayor rigor en las medidas porque solo si nos cuidamos todos, esto podría evitar más muertes. Hay que protegernos más, tratar de utilizar si es posible una doble mascarilla. De entrevista en entrevista encontramos a una persona que ya hace uso de la doble mascarilla. Siempre que doble mascarilla, para volver a venir, para que todo, para estas nuevas cepas que dicen que vienen, no. Pero si nosotros nos cuidamos, debemos estar bien. Bajo el criterio científico, hasta los jóvenes tratan de hacer conciencia, pues se asombran, de la violencia con la que actúa el virus y sus variantes. Hasta yo me puse a pensar eso de que 8 metros y ya me contagio, no. Está muy denso eso. Aunque suene trillado, haga caso a lo que dicen los expertos y la propia sociedad. Lo único que queda es protegerse. Si usted se cuida y todos lo hacen, es muy probable que los contagios disminuyan. Informó Javier Rosero. Y el Colegio de Médicos del Guayas plantea un confinamiento total por 19 días, como una alternativa para frenar la curva de contagios por coronavirus. Solicita que se aplique esta medida del 22 de abril al 10 de mayo. Frente al aumento sostenido de casos de COVID-19 y sus variantes, así como la saturación de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, el Colegio de Médicos del Guayas propone un plan de contingencia para mitigar la pandemia. Confinamiento total desde las 00 horas del 22 de abril hasta las 00 horas del 10 de mayo. Esto nos va a permitir bajar la curva y la carga viral entre un 50 a 60 por ciento y darle un alivio a nuestros hospitales. Además de acelerar el proceso de vacunación. Porque este encierro o cuarentena debe ir de la mano con ello, para vacunar entre 150 mil a 200 mil personas por día hasta el día 30 de julio. Porque caso contrario, las vacunas van a seguir mutando y por cada mutación pierden un 15 por ciento de efectividad. Plantean además la suspensión de todos los feriados hasta que el 75 por ciento de la población se vacune. Que incrementen las camas de cuidados intermedios y cuidados intensivos y que el desabastecimiento de los fármacos sea inmediatamente solucionado. Informó Roselena Vázquez. Y cuatro nuevas reformas tienen la ordenanza que regula las medidas temporales de prevención. Contención, mitigación y control para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19 en la ciudad de Cuenca, provincia de La Azuaya. Veamos. Estas cuatro nuevas reformas fueron acordadas por el Consejo Cantonal de la capital La Azuaya ante el alto incremento de contagiados y fallecimientos por COVID-19. Medidas que obedecen a la necesidad de controlar sitios y actividades que provocan la dura situación que vive la ciudad. Esta situación que se está viviendo está a un límite sumamente delicado. Tenemos eventos, cumpleaños, matrimonios, donde definitivamente no se cumplen con las medidas dispuestas. Ejemplo de la realidad actual es la lista de 13 personas esperando UCI. De modo que las reformas en la normativa que regirán por 30 días tiene relación con restricción vehicular de lunes a domingo desde las 20 horas a 5 horas. Confiando plenamente que sea un desmotivador de aquellas personas que creen que no pasa nada en la ciudad y que pueden seguir dándose el lujo de una forma irresponsable de salir. Se suspenden las actividades deportivas con algunas excepciones. Los salones de eventos y recepciones no podrán abrir sus instalaciones durante 15 días. Se suspende la posibilidad de que sigan operando e incluso los campeonatos. El incumplimiento en la movilidad vehicular tendrá una multa de un salario básico unificado para el transporte público y comercial. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Y ahora nos vamos hasta Loja, donde son varios los casos de personas con COVID-19 que están a la espera de una cama en cuidados intensivos. Mientras tanto, la ciudadanía persiste en incumplir las medidas emitidas por el COE cantonal y ahora se reportan a diario muertes de jóvenes con coronavirus. Así es como lucen las casas de salud en Loja, un panorama nada alentador. Pacientes cada vez más jóvenes que se debaten entre la vida y la muerte. Están en el hospital Manuel Ignacio Montero, mientras que la irresponsabilidad de los ciudadanos es cada vez mayor. Todo el tiempo estamos colapsados, todo el tiempo tenemos la UCI llena con pacientes pendientes por ingresar. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora están llegando pacientes jóvenes en condiciones muy severas. A diario mueren dos personas por COVID-19 en esta casa de salud y enseguida esas camas son ocupadas por pacientes que se mantienen en lista de espera. El personal médico cumple jornadas de hasta 12 horas sacrificándose y con el temor de ser contagiados. Son imágenes desgarradoras entrar a cuidados intensivos y ver cómo la gente muere. La mayoría de pacientes ahora son jóvenes, son pacientes entre 20 y 30 años. Eso para nosotros es muy duro porque técnicamente es la edad que tenemos nosotros, la mayoría de las personas que están aquí. Esta es la triste realidad que se vive en cuidados intensivos. Por eso es el llamado a la ciudadanía a tomar conciencia. En Loja informó Marcela Constante Brito. Muy bien, mi querida Luisa y amables del ente, es momento de hacer una breve pausa. Pero cuando regresemos les contamos que dos de los tres jóvenes que fueron asesinados en el suburbio de la ciudad de Guayaquil no eran de ese sector. Esto y mucho más al volver aquí en la Noticia Primera Emisión. Ya venimos. Muy bien, estamos de vuelta aquí en la Noticia Primera Emisión y nosotros seguimos con más, mi querida Luisa. Claro que sí, es momento de salir de estudios para en exteriores tomar contacto como cada mañana con Jorgito Salazar para que nos indique dónde se encuentra a esta hora y qué nos reporta. Jorgito, buenos días, El País te escucha. Querida Luisa, José Luis y amables amigos, buenos días. Nuevamente desde la terminal terrestre de Guayaquil para informarles que en este segundo día de paro a nivel nacional de la transportación pública de pasajeros, aún existen personas que desconocían de esta medida y han acudido hasta estas instalaciones para poder movilizarse a diferentes sitios, puntos del país. Ojo, a diferencia de ayer que estaban atendiendo de entre 12 a 8 boleterías, hoy ninguna de ellas, con excepción de una, que ya daré el nombre, están prestando servicio. La mayoría están cerradas y las que están abiertas no están atendiendo. La única cooperativa que está prestando su servicio, parcialmente, es la cooperativa San Cristóbal, que viene de Tulcán, provincia de Carchi. Es la única cooperativa que incluso hemos visualizado que ha llegado con pasajeros. El resto, por ejemplo, ayer las cooperativas que iban hacia la provincia de Santa Elena, una cooperativa puntual hacia Quito y otra hacia Cuenca, Suay, sí estaban laborando, pero lo hicieron solamente hasta ayer, 6 de la tarde, durante esta madrugada y lo que va de esta mañana no están atendiendo. Y lo que sorprende es que hay personas que han venido todavía a estas alturas sin saber de este paro y no pueden movilizarse y conversamos con ellas en este momento. Buenos días, caballero, ¿para dónde tiene pensado movilizarse esta mañana? Está esperando un familiar, buenos días. ¿Tenía conocimiento, buenos días, tenía conocimiento de este paro, amigo? Bueno, normalmente nos cayó de sorpresa el paro, buenos días a ustedes. Y lamentablemente, mire, en el terminal está, es colapsado de gente, de que no podemos viajar también, ¿no? Y vamos a hacer todo lo posible para poder viajar. ¿Cuentan con otra alternativa como los taxis ejecutivos? La única manera de eso y también el exceso, el exceso de que nos están cobrando también ellos, porque una carrera, imagínese, es exagerada. ¿Usted para dónde van y cuánto les cobran para ir a este sitio? A la tronca nos están cobrando a veces 20, 25, pero también regateando, porque normalmente ellos también tienen derecho, o sea, todos tenemos derecho, pero a veces, usted sabe muy bien, en la situación que nos encontramos es lamentable. Listo, gracias, amigo. Seguimos conversando con los usuarios que están varados. Estamos en la terminal terrestre de Guayaquil. Acá, hace un momento, mostramos a esta familia de extranjeros, una familia completa, que tampoco puede movilizarse. Allí vemos sus mochilas, sus maletas, sus enseres. Caballeros, buenos días. ¿Para dónde tienen pensado movilizarse esta mañana? A Santa Elena. ¿Tenía conocimiento de este paro? Sí. Teníamos conocimiento, pero esperamos que de pronto ya comiencen a atender. Esto me guste, por motivos de trabajo, va a visitar a alguien. Sí, motivos de trabajo. ¿Qué piensa hacer si no abren las boleterías? Regresarnos a casa. ¿Nos taxis ejecutivos? Esa es otra alternativa también, sí. ¿Más costosa? Más costosa, exactamente. Amigo, todo esto afecta a la economía, perjudica su trabajo. Claro que sí, pero también hay que ver el punto de vista del combustible que está subiendo también de las ciencias. Ese es otro punto de vista. No solamente el diésel, sino también la Eco, la Extra y la Super. Exactamente, amigo. Muchas gracias. La terminal ratificó su postura de que como centro comercial y sus operaciones están atendiendo con normalidad, a pesar de que las boleterías están cerradas y las que están abiertas no están vendiendo boletos, la terminal ofrece sus servicios de manera cotidiana, a la misma hora, con sus guardias de seguridad privada y los locales comerciales abiertos atendiendo. Buenos días, ¿para dónde tienen pensado dirigirse esta mañana? Nosotros llegamos aquí a Guayaquil. ¿Tenían conocimiento de este paro que no hay buses? No, no, ninguno, en ningún momento, nada. ¿Vienen a quedarse a Guayaquil? Sí. Listo, buena hora. Porque buses urbanos, ojo, al igual que ayer, sí hay. El transporte dentro de la ciudad no se ha paralizado, no se ha plegado a este paro. Sí están atendiendo. Son solamente las unidades que ofrecen servicio intra e interprovincial a nivel nacional. Me despido, Luisa, José Luis y queridos amigos, tomar correctivos. De repente, llamar a ese buen amigo, taxista, para que le realice la carrera con tiempo. Porque acá en la terminal, salvo que se dirija hacia Tulcán, al resto de provincias y cantones, no hay frecuencias para estos puntos. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Gracias por tu reporte a propósito de la paralización nacional de transportistas. Si la información lo amerita, estaremos contigo más adelante. Mientras tanto, nosotros vamos con más información. Y les contamos que dos de los tres asesinados en las calles Guerreros Martínez y 10 de Agosto en Guayaquil eran jóvenes que no habitaban en el sector. Solo se encontraban conversando cuando llegaron desconocidos y abrieron fuego precisamente contra ellos. El video captado por una cámara de seguridad es la clave principal para identificar a los autores del suceso. Allí se observa que los desconocidos llegaron en un auto. Se bajaron y dispararon de inmediato. Luis Maita se encontraba merendando en un restaurante cercano. Asegura que escuchó la bulla, pero no le dio importancia. Terminó su comida y regresó a casa. A los pocos minutos llegó un conocido para informarle que su hermano Edison Andrés Maita, de 32 años, estaba muerto. Estaba mi hermano en el peor momento porque él siempre va a conversar con sus amigos y se va a la casa porque el otro día hay que trabajar. Edison trabajaba en una mecánica. Tenía por costumbre quedarse en el sitio a conversar con los amigos hasta que el reloj le indicara que ya era momento de descansar. Aquí en el momento se encuentra 36 indicios balísticos. De su parte, Juan José Negrete, de 23 años, dedicado a la fabricación de alcancías, no era su costumbre rondar por esa zona, pero esa noche estuvo de visita en casa de su enamorada. Al salir, se quedó unos minutos formando parte de la conversación. Solo por haber estado en el momento y a la hora no apropiada. Dos personas más de sexo masculino resultaron afectadas. Por su estado fueron trasladadas hasta una casa de salud. Allí se reportó el fallecimiento de uno más, personaje de aparentemente 25 años quien no pudo ser identificado. Y la cuarta víctima resultó con heridas, pero ya se recupera en casa. Aparentemente es por disputa de territorio, el uno de ellos tiene antecedentes y nosotros vamos a seguir verificando, seguimos en investigación. Informó José Morales. Un hombre de 38 años de edad fue asesinado con varios impactos de bala en el cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. La víctima registraba antecedentes penales. Tendido boca abajo con varios impactos de bala, se encontraba el cuerpo sin vida de Pedro Jacinto Navarrete. Sus victimarios se habrían acercado en una motocicleta para propinarle seis disparos y salir en precipitada huida luego de arrebatarle la vida. En horas de la noche, aproximadamente a las 20 horas 30, ocurrió esta muerte violenta. Nosotros acudimos al auxilio a verificar y a realizar el levantamiento del cadáver. Su madre, quien se encontraba a tan solo dos cuadras del lugar en donde se registró el violento hecho de sangre, fue advertida por sus vecinos quienes le dieron la fatal noticia de que a su hijo le dispararon y lamentablemente había fallecido. Sí, me mataron a mi hijo, sí. ¿A qué hora fue? Ocho y media de la noche. ¿A quién? Sí, aquí en Allende. ¿Qué le hicieron? ¿Disparos? Disparos de oyeros. Este asesinato a sangre fría ocurrió en el recinto Nueva Vida del cantón Chuchufindi. Se sigue trabajando conjuntamente con la fiscalía para poder tener una idea, una hipótesis del por qué se realizó esta muerte violenta. El hoyo exiso registraba antecedentes penales por tenencia de armas no autorizada y robo. Además, tenía una orden de captura vigente con fines investigativos. Informó Emilio Albán Sánchez. Y la Policía Nacional desarticuló en Quito una organización delictiva que desorientaba a sus víctimas con sustancias sujetas a fiscalización. Hay cinco detenidos, todos de ellos extranjeros. Es el momento en el que la policía detiene a los sospechosos. Y es que las autoridades estaban tras su pista desde hace un mes, puesto que operaban en el centro norte de Quito. Su modalidad, esta. Fueron captados por cámaras de seguridad cuando ingresaron a un hostal, creyéndose dueños de lo que no les pertenece. Y se llevaron todo lo que pudieron. A través del acercamiento a ciertos ciudadanos, los proveía de sustancias psicotrópicas para una vez que ellos ingerían estas sustancias, proceder al robo de sus pertenencias. Así es. Esta organización delictiva se encontraba liderada por alias Mami, que con la colaboración de alias Peque y alias Negrita, entre otros. Los mismos que estarían incurriendo en la Comisión de Delitos contra la Propiedad, donde su modus operandi era abordar a sus víctimas en centros de diversión nocturna. Y mediante la utilización de sustancias psicotrópicas, sustraer sus pertenencias de valor. Ellos se aseguraban que el atraco fuera completo. Ellos utilizaban los celulares de alta gama de sus víctimas para proceder a realizar compras en línea y así incrementar el valor de sus hechos ilícitos. En total cinco personas fueron detenidas, todos ciudadanos extranjeros. Kelvin P. de nacionalidad venezolana, Nancy M. de nacionalidad colombiana, Carol G. de nacionalidad colombiana, Reymundo L. de nacionalidad colombiana, segundo C. de nacionalidad colombiana. De entre los sospechosos, ninguno registra antecedentes penales, tras las labores de inteligencia que realizó la policía. Además, se pudo hallar las evidencias. Un arma de fuego marca REG de fabricación alemana, cuatro televisiones, diez prendas de vestir, seis maletas tipo bolsos, dos laptops, diez teléfonos celulares de diferentes marcas y gamas. Además, entre las evidencias se encontraron ochocientos diez dólares en efectivo. Con esta operación, la Policía Nacional ratifica su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana. Informo, Marilyn Jaramillo. La campaña de vacunación avanza en Guayaquil y se cumple con la medida de inmunizar sin previa cita a los mayores de noventa años a partir de las tres de la tarde. Sin embargo, las autoridades piden a los acompañantes que esperen su turno, pues algunos quieren ser inoculados al mismo tiempo. Los puntos de vacunación contra la COVID-19 del municipio de Guayaquil, en conjunto con el Ministerio de Salud, ubicado en el norte de Guayaquil, llegó un grupo de adultos mayores que no tenía cita para inocularse en ese sitio. Sin embargo, decidieron ir a ver si los atendían, pero salieron de ahí con una respuesta negativa. Yo me agendé, pero me sale que no estoy agendada y por último en la cédula me la rechaza. Entonces no es así, yo estoy aquí desde las dos de la tarde. Le indicaron que contaban con pocas dosis, por lo que tenía que esperar a que lleguen todos quienes estaban agendados en ese centro y luego verificarían si sobraban algunas para poder vacunarla o en su defecto que vaya a otro punto cercano a consultar, que es el ITV. Aspiramos hasta las seis de la tarde vacunar aproximadamente unas novecientas personas, dependiendo de la afluencia, dependiendo de las personas que vengan, no todos los días es igual. Por acá nos encontramos con una abuelita a quien el MSP le envió un mensaje de confirmación de su cita en la Escuela Politécnica del Sur, pero cuando fue allá no la atendieron. Porque están vacunando, es la segunda, allá. Entonces me quedé sin vacunar. ¿Y está buscando aquí que la atiendan? ¿Qué le han dicho? Aquí a ver si es que me pueden atender, pero ahí mi hija es la que está hablando. A la par hubo algunas personas que se apostaron en dicho centro cumpliendo con la disposición de que a partir de las tres de la tarde pueden ingresar mayores de noventa años sin previa cita, aunque por lo que apreciamos se hacen ciertas excepciones dependiendo de cada caso. Porque todavía no tengo cita, pero gracias a Dios sí me atendieron, muy amables y todo. Estoy muy contenta porque me voy a hacer vacunar. Usted sabe que eso es necesario para uno. Sin embargo, no falta alguien que queriendo aprovecharse de la situación busque vacunarse cuando no le corresponde. Por eso las autoridades hacen un llamado de atención. Se le explica pues que la persona que viene acompañando no puede vacunarse porque no está, no tiene cita y por obvias razones no está registrada. Entonces, este caso ya lo hemos visto varios días. Se le explica a la acompañante esta situación y ellos entienden sin un problema. Las jornadas de vacunación continuarán ininterrumpidamente, informó Adriana Peralta. Y pese a haber aumentado el número de camas en las unidades de cuidados intensivos del hospital Luis Bernaza en la ciudad de Guayaquil, todas están llenas. El cansancio físico de los médicos también es otro de los problemas que se presentan. Nuestro compañero Carlos Julio Gurubendi aquí con el informe. Los tres pisos con los que cuenta el hospital Luis Bernaza de Guayaquil han sido adaptados para instalar unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID. De 26 camas existentes, hoy cuentan con 50 debidamente equipadas, pero su ocupación es del 100%. A pesar de que aumentamos el número, la disponibilidad de camas están totalmente llenas y tenemos pedidos, digamos, en espera de subir a cuidados intensivos. Cada una de las camas están debidamente equipadas, con su respectivo ventilador mecánico, saturación de oxígeno y otros implementos que son utilizados para atender a estos pacientes. Hace dos semanas teníamos solamente dos áreas destinadas para terapia intensiva. Ahora se implementó esta nueva área de 16 camas más. Las áreas de COVID son áreas exclusivamente donde se atienen pacientes para este tipo de tratamiento. Los equipos fueron dotados por la empresa privada. Los médicos de esta área aseguran que ya no dan más. El personal médico y el personal paramédico está agotado. Llevamos más de un año con esta situación, con un tipo de paciente especial muy degastante, un tipo de paciente muy grave, que tiene una alta mortalidad y esto está produciendo un agotamiento físico y mental en el personal que está sometido a una situación de mucho estrés constantemente. En todo caso, lo que recomiendan es seguir cuidándose, informó Carlos Julio Gurubendi. José Luis y amigos televidentes, cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos es momento de una breve pausa, pero cuando volvamos junto a José Luis, el bacán del gol, en Copa, tendremos los goles del campeonato y por supuesto conoceremos más acerca de mi equipo, el equipo de mis amores, que está puntero. Todo esto y mucho más en Copa tras la pausa. Ya volvemos, José Luis. Ya regresamos. Esto es las 7 de la mañana con 55 minutos. De vuelta con ustedes para contarles que inició el proceso para la transición de gobierno. El presidente electo, Guillermo Lazo, fue recibido por el mandatario Lenín Moreno en Carondelet. El principal eje de acción será la transparencia de información y datos. Lazo señaló que su prioridad será la vacunación. Por la alfombra roja ingresó el presidente electo, Guillermo Lazo, al Palacio de Carondelet. Junto a su esposa asistió al proceso de transición de gobierno. En la casa presidencial, Lazo fue recibido por el actual mandatario Lenín Moreno. El gobierno entregará toda la información a tal punto de que el próximo gobierno tenga desde el inicio los mejores elementos para poder salir adelante. Empezamos a asumir el primer desafío y es el gobierno en transición. Agradezco que usted haya preparado una comisión dedicada a la transferencia de información y datos. De mi lado también he creado una comisión. Las comisiones encargadas de la transición se reunieron para elaborar mesas técnicas de trabajo. Las primeras disposiciones que dio Moreno a su gabinete fueron las siguientes. Que no se guarden absolutamente nada, en primer lugar. En segundo lugar, que no se haga ningún contrato de apuro. Que en conversación con los nuevos señores ministros, si es que hay algo que ya está en proceso avanzado, a punto de culminar, bueno, pero que no se hagan nuevos contratos. Guillermo Lazo indicó que el principal programa económico de su gestión será vacunar a la población. Lo que esperamos es que los proveedores de vacunas cumplan fechas. Hablaré con gobiernos amigos para pedir apoyo y ayuda al pueblo ecuatoriano. Como parte del proceso de transición de gobierno que durará hasta el 24 de mayo, participaron también los vicepresidentes María Alejandra Muñoz y Alfredo Borrero, quienes en diálogo establecieron los temas de agenda a preparar, que son los siguientes. Y que los cronogramas de los cuatro laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y la iniciativa COVAX han sido presentados hasta el mes de junio. Los laboratorios presentan cronogramas semestrales. El segundo semestre, el cronograma del segundo semestre, los laboratorios lo presentarán durante el mes de mayo. Y tenemos que dedicarnos, como se va a dedicar el vicepresidente, un médico a la salud. Las áreas a trabajar por la vicepresidencia también responden a desnutrición infantil, niñez en abandono, entre otros. Las primeras damas, Rocío Gómez y María de Lourdes Alcibar, también mantuvieron un acercamiento. De esta manera empieza el proceso de cambio de mando en el Ecuador, informó Valeria Navarro. Estas imágenes desde China, finalizamos la presente entrega informativa. José Luis. Claro que sí. Y ahora se viene la noticia. Primera misión junto a Mayra Montaño, Tío Gavilanes y por supuesto, Rosalena Vásquez. Como siempre, que tengas un estupendo día. Claro que sí. Quedan en la noticia en la comunidad, junto a los mejores. Un buen día. ¡Gracias!